Destapando un whisky por Mazatrán, dando la vuelta en mi Culiacán Se llegó el día de disfrutar, 4x4 para rulentear Treinta y ocho super fajada trae, un lichercachas pa' resaltar Pero no la trae pa' alucinar, es por si alguien se va a pasar Soy michoacano, yo allá me creé, rayando paredes me comencé Toqué la escuela y no estudié, no fue por siempre me encargué Allí en California tocó vender, de Oxnard a Fresno me pude De mandadero yo me ocupé, ahora en días diferentes Ramita verde, ahora estoy sembrando Genera billetes, pa' que as voy ganando Un equipo me respalda por donde quiera que ando Mi clave lleva un cincuenta y bien firme yo sigo estando Tengo mis lujos pa' disfrutar, montar caballo, enrecer pasear Buscan las marcas, suela pisar, pues me decidí a trabajar Nada al frente, nunca pa' atrás, no me esperé que fuera a pasar Los policías me traen ya, con treinta libras cae al final Estoy contento por mis logros, tengo familia que bendición Voy yo por ellos, mi adoración, con trabajar que esa es mi pasión Ramita verde, ahora estoy sembrando Genera billetes, pa' que as voy ganando Un equipo me respalda por donde quiera que ando Mi clave lleva un cincuenta y bien firme yo sigo estando Música Música